Para evitar un riesgo para la integridad física de la población por el desprendimiento de láminas y de tierra, la tarde de este martes 10 de enero la Dirección de Protección Civil Municipal de Izúcar de Matamoros realizó el retiro de los anuncios espectaculares propiedad de una empresa de pinturas que se encontraban en el acceso principal del municipio en la carretera federal a Puebla. Con respaldo de las leyes federales y estatal de protección civil y conforme al reglamento de protección civil vigente para el municipio de Izúcar de Matamoros, se realizó el análisis y la gestión de riesgos de esta estructura para determinar su grado de daño a la población. De esta forma, se determinó que los depósitos de tierra y escombros colocados por vecinos están generando cargas excesivas a la estructura, que no está diseñada para soportar la presión de los materiales petreos, ocasionando el desprendimiento de las láminas. El riesgo es mayor con la bajada de agua sobre la estructura en temporadas de lluvia. Esa misma presión de tierra también está generando desprendimiento de piedras y escombros, poniendo en riesgo la seguridad de peatones y automovilistas en el eje poniente, pues algunos ya han señalado posibles daños en sus vehículos y a quienes viajan en ellos. La estructura carece de mantenimiento, que sumando al deterioro que presenta, su riesgo para la seguridad física de las personas es mayor, por lo que se determinó su retiro. En Izúcar de Matamoros, la prevención de riesgos también es parte del bienestar social que la Administración Municipal tiene por objetivo, por lo que se toma la decisión de ponderar la seguridad e integridad física de todas y todos.